Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde Miami los invito a ver los avances del programa de hoy. Hola, Latinoamérica. Comenzamos un nuevo año de verano Foxport desde acá, desde Uruguay. ¡Ah, gente boa, gente fia! ¡Qué mielo! Portugués. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya tengo en mi mano la segunda edición de Tips del Este. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo te habíamos tratado? Excelente. Ya me siento como en mi casa. Obviamente. Estoy relajada. Ya sos una chica verano Foxport. ¿Qué pasa con el Diego actor? ¿Lo dejaste ahí? ¿Lo abandonaste? No, vos sabés que no lo abandoné, que lo practico en casa también, cotidianamente. ¿Es tu primer tiempo aquí en Punta del Este? No, no es mi primera vez, es mi primera vez que he estado aquí. ¿La primera vez? Ok. ¿Cómo empezaste tu relación con la música? No, no es mi primera vez, es mi primera vez que he estado aquí. ¡Oh, no! No, no! No, no, no! No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.